Con el objetivo de apoyar la educación escolar y combatir los altos índices de obesidad infantil en nuestra ciudad, escolares de primero a cuarto básico de diversos establecimientos educacionales, disfrutan del tour saludable de la campaña Alimenta tu imaginación, concurso de cuentos sobre alimentación sana. La iniciativa, desarrollada por cinco años consecutivos por Tetra Park Chile, visita diversos colegios con el show itinerante Héroes del Planeta Lácteo, que busca promover estilos de vida saludables tanto en las comunidades escolares como también docentes y familiar a lo largo de nuestro país. Así, los escolares aprenden sobre la importancia de aumentar el consumo de frutas, verduras y leche, hacer deportes y comer alimentos bajo en grasa y sodio, entre otras cosas. En una entretenida historia, los niños conocen a Lucy, una niña floja que además de ser muy desobediente, solo come comidas chatarra, no hace deporte y juega computador todo el día. Durante esta aventura, Lucy descubre al Ternero Láctico, un ternero superhéroe que le ayuda a combatir al villano Glotonauta, que quiere destruir todos los árboles y vacas para que los niños no se puedan alimentar sanamente. Así lo entendieron los alumnos de básica de la Escuela Gabriela Mistral, quienes se declararon valientes, superpoderosos y dispuestos a participar en el concurso de cuentos. ¿Es superhéroe ahora? ¡Sí! ¿Por qué? Porque me gustó mucho. ¿Qué es lo que más te gustó? De la vaca y de los superhéroes. Pero hay que ser superhéroe porque hay que comer verduras, frutas y leche, ¿no? ¡Sí! ¿Hacen ustedes el compromiso ese? ¡Sí! ¿Ya? ¿A ti te gustan las verduras? ¡Sí! ¿Tú viste que las verduras le ganaron al que vendía las comidas chatarras? ¡Sí, sí! ¿Van a comer completo verduras? ¡Verduras! Y van a hacer el cuento, ¿no? ¡Sí! Alimenta tu imaginación incorpora un entretenido concurso de cuentos, el que a lo largo de los años se ha posesionado como el mayor de Chile en su tipo, recibiendo solo, en 2009, más de 26.000 historias infantiles sobre la vida sana. El concurso se mantendrá abierto hasta finales de agosto, por lo que todos los escolares que cursen de primero a cuarto básico de nuestra ciudad están invitados a participar de él. Desde sus inicios, la campaña ha buscado ser un importante aporte en el combate al sedentarismo y los altos índices de obesidad infantil que afectan a nuestro país, lo que incluso en momentos ha llegado a ser mayor que en Estados Unidos. Según los especialistas, más del 20% de los niños en etapa preescolar y escolar sufren problemas de sobrepeso u obesidad. En el caso de nuestra región, los índices serían superiores al 21% de la población. El panorama nacional se vuelve más preocupante si se toma en cuenta que los niveles de sedentarismo alcanzan al 80% de la población. De ahí la importancia de trabajar este tema con los niños desde pequeños como manera de que aprendan buenos hábitos y que a futuro vayan traspasando estos mensajes a las distintas generaciones.